¿Qué pasa Warhammeros? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Rincón Wargamer, vuestro espacio para todo lo que son figuras de Warhammer y derivados, otros juegos de mesa, y también el espacio donde tratamos todas estas franquicias que tanto nos molan. Hoy tengo para todos vosotros unas tremendas noticias que dan para bastante análisis. Sí, no habéis leído mal. Funko Pops de Warhammer 40.000. Marines espaciales, cabezones, que podremos coleccionar dentro de poco. Esto es una realidad, Games Workshop se acaba de aliar con Funko y lo anunció hace escasas horas. Entonces, entremos en materia. ¿Te puede gustar Funko? ¿Te puede no gustar Funko? Pero seguro que conoces al típico amigo que tiene la casa petada de todos los Funkos que puede comprar. Estas figuras entrañables y coleccionables son muy populares y eso no se puede negar. Entonces, el hecho de que Games Workshop se abra a, digamos, colaborar, hacer algo con esta otra empresa, es ciertamente notable. ¿Games Workshop, qué te pasa? ¿Estás bien, Games Workshop? Te veo hacer las cosas correctamente y me sorprende. En fin, me enteré porque sigo la cuenta de Instagram de Games Workshop. Y es que sí, está mal promocionada, pero está. Existe una página oficial en Instagram de Games Workshop para temas de Warhammer. Y bueno, de hecho, os dejaré el link abajo en la descripción a mi Instagram y el oficial de GW. Y vaya que cuando me enteré de esto, cuando vi las primeras imágenes de estos Funko Pop de marines espaciales, dije, joder, qué detalle más bonito e inteligente. No sé si esto llegará a las tiendas de forma normal y corriente, espero yo que sí. Y es que la IP de Warhammer es fuerte, los warhammeros tenemos pasta, pero vaya, tengan más o menos presencia física en tiendas, luego ya en eventos. Creo ciertamente que es una muy, pero que muy buena jugada. Y bueno, la jugada es doblemente buena y muy poco arriesgada, deberíamos comentar, porque los cuatro modelos que conocemos a día de hoy de estos Funko Pop de Warhammer 40.000 son representaciones de personajes de los ángeles oscuros, ultramarines, ángeles sangrientos y lobos espaciales. O dicho de otra forma, lo que más vende en 40.000, lo que siempre ha vendido más, por lo general. La imagen de los marines espaciales es muy fuerte, vende muy bien, entonces deberíamos de esperar que si les sale bien el tiro, pues colaborarán incluso más en el futuro. Imaginaos marines del caos, algo un poco más diverso, Tau, tiránidos, un Funko para cada uno. Y bueno, qué decir, lo bueno además de estas figuras es que tampoco necesita ser ni un tremendo experto del universo o para disfrutarlas porque son meras decoraciones. Y encima, para el que tenga ya todo un ejército, qué sé yo, de ultramarines, pues se compra este también porque no lo tiene. Es que por analizar, imaginaos que es que es bueno por jugada triple. Hay peña que se compra Funko Pop si los colecciona todos y de verdad se van a comprar incluso estos. Muy probablemente algunos, aunque no les guste verdaderamente Warhammer, y luego habrá un montón de Warhammeros que vean esto y digan, oi va, pues aunque Funko Pop no me importa demasiado, nunca he sido fan, pues me lo voy a pillar porque, además, pues pinta a Tomono, ¿no? Así que buenas noticias, eso es lo que os concluyo. Pero ya me dejaréis vuestras opiniones, ¿qué os parece? ¿Es posiblemente un nuevo camino para Games Workshop? Y es más, os dejo otra preguntita bien chichosa. ¿Con quién creéis que podría colaborar Games Workshop para sacar adelante sus productos y volverlos más virales, más mainstream? Dejadme vuestro comentario, metedle un buen pedazo de like al vídeo, bienvenidos a los nuevos. Este es vuestro espacio de Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy y Wargames en español, y me voy habiéndoos puesto al día una vez más. Nos vemos en la próxima. ¡Yi-hah!